Bueno pues hola a todos mis suscriptores de youtube de la web simulaciondevuelo.com y este breve vídeo simplemente es para notificaros que en el apartado de suscripción he agregado una página de facebook y un canal de twitter para que podáis seguir las novedades el motivo es que no todo lo que publico en la web son vídeos de hecho la mayoría de documentos son documentos de texto y si estáis suscritos a este canal y os interesa bueno pues a lo mejor también os interesan los documentos de texto que no sean de vídeo y bueno pues tranquilamente podéis seguir a partir de ahora todas las novedades en la página de facebook y en el canal de twitter y aprovecho también para comunicaros que voy a repetir la emisión que hice ayer domingo acerca de la puesta en marcha de cabinas virtuales desde Coulant Dark ayer tuve una serie de problemas técnicos sobre todo con el tema del audio que bueno que al final me quedó un mar sabor de boca y voy a repetir el tutorial online por lo tanto si alguien no pudo conectar ayer domingo y os interesa conectar o podéis conectar hoy lunes a las 20 Zulu a las 21 hora española pues lo dicho hoy lunes 24 a las 9 de la noche hora española nos podemos ver en directo en el canal de youtube para poder hacer comentarios o preguntas en chat en directo y bueno como siempre luego se quedará subido en este canal borraré la emisión que ya hay de ayer domingo por los fallos que he comentado y subiré la versión nueva y se supone que mejor una vez finalizada la emisión bueno pues nada muchísimas gracias por seguir ahí y espero poder seguir ofreciendo contenido de interés nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima